Juez frena nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. El nuevo plan de estudios de la Cuarta Transformación sufrió un revés, pues el juez Francisco Rebolledo exhibió que esa estrategia de enseñanza no tiene ni pies ni cabeza, ya que aseguró, no se puede hacer un pilotaje del nuevo plan de estudios sin profesores que hayan tenido una capacitación. No existe certeza sobre qué se les impartirá a los niños. No se explica cómo se evaluará y certificará a los alumnos para continuar su formación académica. Y ni siquiera existen materiales como libros de texto o estrategias pedagógicas que se hayan adecuado. En resumen, lo que resolvió el juez es que es irresponsable hacer de nuestras niñas y niños unos conejillos de indias. El fallo del juez es contundente y debería significar un golpe de timón en la política educativa. Sin embargo, la CEP aseguró que presentará un recurso de queja contra la decisión del juez Rebolledo y que seguirá aplicando un nuevo plan de estudios en las 960 escuelas asignadas del país. Los jóvenes necesitan una educación de calidad para enfrentarse a este nuevo mundo cada vez más complejo. Así que no se les puede arrebatar esa oportunidad solo por los caprichos de un hombre que quiere pasar a la historia comprometiendo el futuro de todo un país. Soy Cintia López. Yo Influyo.